Francisco de Asís Francisco de Asís andaba oraciones a los pacientes que él tenía a través de la oración Dios curaba esa integración que tenía con Francisco de Asís era igual a mí tantas veces hablando con el padre que estaba frente a Cotolengo que yo estuve 30 meses en Cotolengo con él él me decía que él creía mucho en Francisco de Asís que era un hombre muy maravilloso y que a la vez él hacía muchas cosas maravillosas sí señor, la hacía porque él daba tanta fuerza a la persona que venía a buscar ayuda que la persona recibiría esa fuerza sea que él decía que de la Virgen o de Jesús o donde sea la fuerza él se la daba porque él tenía, porque él tenía esa fuerza porque él tenía esa fe, porque él tenía esa integración él era un gran hombre y un gran santo por eso yo no quiero buscar en ustedes más creencias que las de ustedes mismos no quiero buscar más grandeza que ustedes mismos tengan ustedes una grandeza que puedan ofrecerles a ustedes si ustedes son creyentes en Cristo son creyentes en Joá, en Buda, en Mahoma no importa pero lo que ustedes crean tienen que creer con toda la fuerza y entonces si yo tengo una religión muy bien y tengo la meditación perfecto las dos cosas no se contradicen no chocan porque las dos cosas van por el mismo camino que la persona se integre con fuerza y que haga su propio milagro los milagros los hacemos nosotros mismos en cada uno cada uno tiene la fuerza de hacer su propio milagro si lo hace es porque se integró a eso y si es que dice que no le salen las cosas o porque le hicieron brujerías o porque le están constantemente cortando el camino eso es otra cosa ¿será verdad? ¿o será injustificativo? ¿será verdad? ¿o justificativo? ¿será verdad? ¿o que él no sirve para la vida? ¿o no sirve para ser la cosa? no podemos achacar la culpa tantas veces a los negativos a la brujería siempre digo que la brujería existe y que hace mucho mal si hace mal hace mal esa fuerza del mal una con la otra pero tantas veces nos imaginamos fuerzas que no existen nos imaginamos cosas para justificar nuestros propios errores nuestros propios fracasos le echamos la culpa a la otra y eso es el gran problema a echar la culpa a otro por nuestro fracasos y eso es lo que diseñamos a nuestros iniciados que ellos tienen que luchar y tener fuerza para avanzar somos un grupo siempre chico un grupo chico de maestros sí pero de ustedes van a salir muchas ramas son árboles con muchas ramas con muchos frutos ustedes lo pueden dar lo pueden dar no esperen que sea tarde que el maestro ya no esté más para darle clase y darles ese empujón aprovechen que el maestro está aprovechen que el maestro existe aprovechen de hacer las cosas junto con el maestro y de hacerlas y de encontrarse consigo mismo y encontrar su propio camino y encontrar también su propia misión y su propio norte su propia estrella con muchas ramas y además exist Marca y en lo que来 nos vemos tenemos 열